bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer unas papitas pero de zucchini esto se le conoce como calabacita también o zucchini aquí tengo una calabacita y la laven, la lavan muy bien y ahora la vamos a cortar como este grande la voy a cortar en dos la pueden hacer así también en en rueditas y de ahí vamos a hacer éstas así en forma de papitas y la otra la vamos a hacer redonditas que les voy a mostrar cómo hacerlo de las dos formas ok vamos a echar de uno a dos huevos depende en cuánta va a ser lo batimos y lo dejamos aquí pero yo le voy a echar un poco de sal y acá le voy a echar estos pancitos que vienen que son italianos ya vienen sazonados les llaman bread crumbs así se ven y ya vienen sazonados si los usan plain pues pueden añadirle perejil le pueden añadir a un perejil ajo cebolla de todo lo que ustedes quieran lo vamos a pasar por el huevo lo vamos a pasar por el pancito lo vamos a poner un plato y lo ponemos en un plato ok huevo huevo batido pancito sazonado y lo ponemos a un lado luego que los hayamos eh eh empalizado todo los vamos a freír hasta que estén crujientes ok voy a continuar haciendo y ahora en un momento te enseño como los vamos a freír ok aquí empanicié dos o tres todavía tengo más para empanizar acá tengo mi aceite vamos a dejar que se caliente ok vamos a echar esto vamos a echar de las papitas fíjate que doren nada más no es como una papa regular aquí están esto lo puede servir con una salsita de ranch un aderezo de ranch ok aquí el resultado final de las calabacitas fritas o los zucchini fritos en el medio está el aderezo de ranch el dressing pero yo le cuando terminaron le eché un poquito de sal por arriba y ahora a disfrutarlas mmm deliciosa espero que les haya gustado el video están buenas los salidos si te gustó deditos arriba y si aún no te has suscrito la primera vez que ves mi canal te invito a que te suscribas debajo de este video hay un cuadrito rojito que dice suscribe suscríbete completamente gratis para que puedas recibir videos diferentes y también si tienes amigos que hablan inglés les puedes decir que mis videos también salen en la versión en inglés gracias por acompañarnos les envío un fuerte abrazo y un beso de parte mía y de mi familia y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre hasta luego ¡Gracias!